Amigos pescadores cómo están? Bueno volvemos a la laguna Salada Grande de Madariaga de la mano de dos amigos Leticia y José Vargas guías que hace varios años que ofrecen sus servicios en este espejo tienen varias embarcaciones en alquiler que podemos decir esta laguna cuando ya hicimos las primeras notas allá por marzo estábamos diciendo que iba a ser una de las mejores de la temporada y así fue se han sacado unos matungos impresionantes prácticamente en ese aspecto es una de las mejores lagunas de la temporada 2024 si bien ahora está recuperando un poco el nivel de agua o algo de lluvia sigue estando baja ustedes se comunican con Leticia que le va a tirar la aposta cuando ir le dejamos los teléfonos en pantalla para que se comuniquen con Leticia y combinen una salida de pesca a la fabulosa Salada Grande de Madariaga una de las mejores de la temporada bueno viernes 10 de mayo estamos acá Laguna de la Salada Grande estamos en la punta de Melón acá Lagunita planchada y hoy el día de pesca es con Mili saludito ahí y allá está José bueno día gente para todos bueno 10 Laguna super planchada vamos a ver qué pasa si ya tenemos uno ahí bueno el guía vamos a reconocerlo listo vemos qué pasa con el día Ah, está filmando Mirá, mirá, mirá Es como una sirenita En la punta Viene, viene, viene Baja mi caña Gracias Mira, amiga Bueno, lindo Seguimos acá Está hermoso, Pejerre Está bien Felicitaciones Gracias Igual es bien ¿Qué vargas? Se asocó, pero bien Vamos No, no, no No, no Bien, a ver, qué salió Espectacular No se lo pierdan, Salada Grande de Madreaga Murió en la Gaby Viernes 10 Perfecto Gracias Gracias Muy bien Se escapó Bien, amiga Bueno, seguimos Viernes 10 Muy bien Medio día de laguna planchada Y ahora que levantó el viento Sí, sí, sí Exacto Aprovechando Aprovechando Bien Bien, seguimos, Mili Viene, viene, viene Espérate, Pachi Vale, sí, y el coco El coco, la verdad que el coco es muy bien Muy bien, amiga Viernes 10 de mayo, eh, del 20 a 24, Medio todavía está vivo Nos despedimos con ese que está vivo ahí 27 pescaditos Uno que está zapateando todavía Está zapateando todavía Así que bueno, laguna de la Salada Grande lo esperamos de luna a lunes, cualquier día de la semana Es cierto día de viento y día de lluvia, eh, en la más linda, laguna de la Salada Grande Hoy, eh, pesca con mi señora y con una amiga, se nos cayó una salida y bueno, decidimos hacer una pesca nosotros Así que bueno, nada, Mili, ¿cómo la pasaste? Excelente Excelente Bueno, Mili, eh, gran pescadora, así que bueno Leti, terminamos la jornada Terminamos ¿Nos vamos? Ya nos vamos y bueno, hoy me parece que comemos un pilé fresco Uh, qué rico Espectacular Laguna de la Salada Grande, eh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video